Remo sentado en polea agarre prono Vamos a abrir las manos un poquito más abiertos de la altura del hombro Tiene que haber una ligera flexión de rodilla para dar estabilidad a todo el tronco Cuando soltamos las manos tratar de no llevar todo el tronco para adelante Solo hacer una ligera y pequeña inclinación Cuando jalamos en la fase concéntrica exhalamos y cuando soltamos inhalamos